Activistas de Greenpeace han bloqueado hoy martes 5 de septiembre la carga de un tren de carbón y desplegar una pancarta en la gigantesca cúpula del almacén de gas natural Fenosa, conocido como la Medusa. Con esta acción, los activistas pretenden mostrar al gobierno el cambio de la sustitución del carbón por energías renovables, en un año clave en Europa para el futuro energético. La quema de carbón es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del sistema eléctrico y un grave problema para la salud de las personas. Según declaró Tatiana Nuño, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace. Activistas de Greenpeace están hoy bloqueando la descarga del carbón que gas natural Fenosa almacena en el puerto de La Coruña. El gobierno y la empresa tienen que trabajar contra el cambio climático y asegurar una transición justa para todas las personas. Porque a partir del año 2025 las térmicas de carbón en España deberían estar cerradas. El carbón es el principal causante del cambio climático y además tiene graves problemas en la salud. Este es un año muy importante para salvar el clima porque se están negociando las políticas energéticas tanto a nivel nacional como a nivel europeo y tienen que garantizar que vamos hacia un sistema energético basado al 100% en energías renovables y que esté en manos de las personas.